... Valladolid celebra el vigésimo aniversario de la fusión de la falange y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. En el Teatro Calderón se efectúa el acto conmemorativo al que asisten millares de falanguistas en toda la provincia y de otras contiguas. Habla don Vicente Muñoz Calero, jefe provincial y gobernador civil de Valladolid. Seguidamente el ministro de Trabajo exalta la significación de los Montepíos y universidades laborales y el ministro secretario general, señor Fernández Cuesta, traza las directrices de la línea política falangista. A continuación se impone la medalla de la vieja guardia al niño Anselmo Onésimo en representación de su madre Rosario Pereda, símbolo de la mujer española. Terminado el acto del Calderón, ante la tumba de Onésimo Redondo se hace la tradicional ofrenda de coronas por el ministro secretario general, ministro de Trabajo y jefe provincial del movimiento. Se conmemora en Valladolid el 21 aniversario del acto histórico de la fusión de falange española con las juntas de ofensiva nacional sindicalistas. La presencia del ministro de Agricultura moviliza a miles de campesinos de toda la provincia para asistir al acto que se realiza en el Teatro Calderón. El jefe provincial del movimiento y gobernador civil, don Jesús Aramburu, expresa la adhesión inquebrantable de la falange vallisoletana al generalísimo y jefe nacional del movimiento. Seguidamente el señor Cabestani expuso en su discurso un plan extraordinario de colonización que prevé la transformación en regadío de más de 60.000 hectáreas al año, lo que permitirá la instalación de 7.000 familias. El ministro impone condecoraciones a varios miembros de la falange, entre los cuales figuran algunos alcaldes de la provincia. En el cementerio vallisoletano y tras haberse repado un responso por el alma de Onésimo Redondo, el ministro de Agricultura hace ofrenda de una corona en el mausoleo que guarda los restos del gran falangista castellano, campesino y universitario. En Valladolid se conmemora el 22 aniversario del acto histórico del 4 de marzo de 1934 en el que se fundieron la falange española y las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Al Teatro Calderón llegan el ministro secretario general del movimiento, don José Luis Arrese, el ministro del trabajo, don José Antonio Girón y otras personalidades. Comienza el acto con la imposición de condecoraciones y medallas de la vieja guardia a diversos falangistas de Valladolid y de la provincia. Ocupa la tribuna el jefe provincial del movimiento de Valladolid, señor Aramburu, que pronuncia un interesante discurso. Seguidamente el ministro secretario general expone la línea de actuación política del movimiento y señala las metas de la falange. En el cementerio municipal y ante el mausoleo donde reposan los restos de Onésimo Redondo se efectúa una piadosa ceremonia. Los ministros señores Arrese y Girón depositan una corona. En el Teatro Calderón de la Barca de Valladolid habla el gobernador civil y jefe provincial, don Antonio Ruiz Ocaña, en el acto conmemorativo del 24 aniversario de la unión de falange española con las juntas de ofensiva nacional sindicalistas. Don José Solís, ministro secretario general, pronuncia un discurso en donde dice que el movimiento es una fórmula de convivencia para hombres y pareceres diferentes y una empresa de todos en marcha. Se procede a la imposición de medallas de la vieja guardia y de la orden de Cisneros a numerosos falangistas de Valladolid y de la provincia en presencia de todos los militantes comarcales. En el cementerio y ante la tumba de Onésimo Redondo se efectúa la tradicional ofrenda de coronas de flores que inician el ministro secretario general del movimiento y el gobernador civil recordando las consignas de unidad y de fe en los destinos de la patria que fueron lanzadas por los fundadores de la falange española y de las Jons. Valladolid conmemora la fusión de la falange y las Jons en su vigésimo sexto aniversario e impone con decoraciones a diversos falangistas el delegado nacional de prensa del movimiento, señor Fueyo, en representación del ministro secretario general del partido. El señor Fueyo evoca el momento histórico de la movilización del pueblo español y el gobernador civil, señor Ruiz Ocaña, recuerda las palabras proféticas que dieron origen al partido y al movimiento nacional. Terminados estos actos, las jerarquías asistentes se trasladaron al cementerio para depositar coronas ante la tumba de Onésimo Redondo, cuyo pensamiento político, como el de José Antonio y el de Ledesma Ramos, se concretaba en pedir para España la unidad y la permanencia como nación y como pueblo.